Saprisa de Costa Rica vs Antigua de Guatemala Historial de Enfrentamientos de 1999 a 2024. Juegos. 1999, primer juego Antigua 0 Saprisa 1. En Copa LG. Segundo juego en 2012, Antigua 1 Saprisa Saprisa 2 Juego Amistoso. Tercer juego en 2014, Antigua 0 y Saprisa 2 Amistoso. Cuarto juego en 2024, Antigua 0 Saprisa 0 en Copa Centroamericana. Quinto juego en 2024, Saprisa 0 y Antigua 3 en Copa Centroamericana. Balance general, 5 juegos, 3 victorias de Saprisa, 1 empate y 1 victoria de Antigua. 5 goles del Saprisa y 4 del Antigua. Sin duda alguna de las grandes sorpresas que se ha llevado mi titán Saprisa, es perder y ser poleado por equipos chicos y diminutos de bajo nivel y con cero historia como el Real Steli y Antigua. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas más información e historial de clubes de Centroamérica y el mundo.